Pariseo 57 DJ Philly ¿Quién sabe si mañana no te vuelvo a ver? Vamos a olvidarnos de lo correcto Me quiero por tal mal, te vamos a ver Que no te llamen con el efecto Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica te tienes que sentir En ojita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo dejas para luego Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti ¿Por qué es así? Pretty, fue que tú me bailaste a mí Moviéndote, fue el fin de parla te vi Editing el sol y sí, freaky Tú me puse a verte así El átrico se puso el encuentro entre tú y yo Olvidarse el correcto y el momento, vívetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que fácil Darte esta paleta así Nos queda casi Pa' que cierren hasta aquí Ya estamos por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Que rica que tienes cabeza a ti Porque no hay casita Mariseo 57 DJ Philly Aunque tú lo vio se enfade Nos matamos Dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando Y tú estás perdiendo Y tú estás perdiéndote ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Lo cine encima en mí Cómo terminamos así, así, así ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente Que si quiero comerte Obvio Vas a ver las bellas sin telescopio Llevo el tiempo encerrada Y cacho anda como copio Yo soy tu cambio de novio Y a ti que te sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Dos bellas pa' matar las misiones Si es cierto, estoy que es creepy Yo quiero que seas mi corner Baja pa' acá si te casino La luna y una botella de vino Gasta salvaje, yo soy tu domino Le gustan los manotes Pa' que le compren valentino Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro Y tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby, tú no sales de mi mente No, nunca, baby Perdóname la pregunta Si tu cuerpo fuera a la calle Sabes que yo tengo la ruta, eh Parcerita como Karol G Pero le gustan más liantes los reality Se lo metí y le da play como un DVD De su casa no sale como el diario de día Hace calor, pero yo soy un fresco Yo te quiero abrir como un teto Compré los condones en el puerto Se moja y me monto como un yeko Cabrón, entrele su espacio Se lo rica que se vende pa' delinación A mí me encantan los retos en tus brazos Baja pa' casa que yo te lleno el tanque de gaso ¡Gracias! 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 Hoy la noche se acaba, tu desnuda en mi cama Es noche te soñé y me quedé con las ganas Baby apaga el celular que te quiero disfrutar No le vayas a contestar, no, yeah Quien se traje se ve bien con tu nega apretada Pero es hora de quitarlo, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Honduras, Qatar, Ricky, Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gato dice que es real pero te miente Ya se regala, se regala hasta la muerte y ya Porque ese jebo tuyo está sedoso Esos labios allá abajo están jugosos Baby hoy la noche es de nosotros Y ese tontito en mi boca está chicoso Que no perdone la vida ni Jesucristo Porque yo te mismo tropecé con tu culito Baby no me compare porque yo nunca compito No me mueve, no se va a atrapar la rin con Margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y la muerte, todo a tu parte Hablándote al oído yo sería Tu amor es tuya pero en el censo tú eres mía, hey, 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 hey La noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar los toques, Dios diga, hey Somos de las doce, nos fuimos de Rosy Hoy voy a los locos, ustedes me conocen No hay razón de tengo pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie, la pesa está Jose Y yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rin Cómo te explico, no me complico Que a mí me gusta pasar la rin Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escarillo Tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rin Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rin Yo no me complico, cómo te explico Que a mí me gusta pasar la rin Cómo te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rin Pariseo 57 Through…. Toure… Aquí se vino f там real.. Real… 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 Aquí se vino f там. Real… いや… Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Mariseo 57 Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero pelear, tú y fumarme un blon Yo quiero pelear, tú y fumarme un blon La rola ya me explotó La nena bailando se bote Ese culo merece todo Merece todo Merece todo Ese culo merece todo Merece todo Merece todo La maña baila como me decido Mi nombre es que me cambia el actitud Esta noche no estamos porra boludo Arrebatado dando vueltas en la teta En los míos tengo una arrugada Que es tu negra no es la teta Quiero que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la teta Tengo a mí una arrugada Tu negra no es la teta Quiero que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la teta Venga la vida es solo una Porque no hacemos una pues no como Zuna Ojejo en ese culo por paquita me dan bruna Que yo como toto por eso es que no hay una Venga y la lluvia ya te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te moja y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el ambas doscientos Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los A-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Yo solo por conocer le diré al Jim Coneva Tu mando la chicha y estoy arrebatado Que me valí lo y a ti Con mi yo quiero la combi completa Que yo ya culo PJ Fini Mariseo 57 Antes tu me pichabas Ahora yo picheo Antes tu no querias Ahora yo no quiero Antes tu me pichabas Ahora yo no quiero Tranqui Yo perreo sola 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 Yo perreo sola